bueno se viene a finales de abril la última oportunidad para hacer las marcas para parís y bueno después vendrá la decisión final de selección que bueno se definirá después del torneo de abril los técnicos y directores técnicos nacionales se reunirán para definir quiénes son los que van a formar parte de la delegación así que bueno como siempre yo poniendo lo mejor desde mi lugar haciendo lo que pueda dentro de mis condiciones para que eso sea posible el sueño está está en parís obviamente estoy muy contenta de estar donde estoy de todos los logros que vengo haciendo y tengo ganas de poder volver a vivir mi segundo juego paralímpico ojalá que así sea y ojalá que que todo se dé para poderlo disfrutar porque lo que fue tokio no se olviden que había muchas muchas restricciones no podíamos hablar con gente de otros países estábamos como muy cosa con muchas cuestiones de sanitarias que no nos permitían disfrutarlo y yo la verdad que quiero volver a vivirlo pero desde el punto de vista de poder disfrutar con los otros países que no nos permitían disfrutar con los otros países y Gracias.